Otra vez, el pase es incompleto, entrega de balón, el balón rebotado en el receptor y acaba cayendo en las manos equivocadas y esto se traduce en intercepción, Cristiano Alejandro Hernández Delgado se queda con el ovoide y puede ser ahora sí la jugada que mata las aspiraciones de los Reds con Castillo Sí, no sé si llegó a meter la mano el defensivo y evitó que, o sea fue lo que ocasionó que la pelota rebotara